Sale ese espíritu inmundo que te estaba afligiendo, sale ahora, ahora no te puedes resistir Sal ahora, sal, todo engaño, toda mentira, suelte esta mujer, suelte esta mujer en el nombre de Jesucristo ¡Fuego! 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 ¡Más! 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 ¡Ahí salió por gritos! ¡Salió! 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 ¡Oh Riva Kiss L! ¡Fuego! ¡Más! ¡Más! ¡Fuego en ti! ¡Más! ¡Más! No tenga miedo, no tenga miedo, solo cree en el Señor que Él es tu libertador, solo cree en Él Él te hace libre, Él te hace libre, Él te sana, Él te sana, Él te restaura ¡Aleluya! Sabe para esta familia No jueguen más con Dios, familia, familia Laura Pozo Un poquito me baja el volumen, un poquito, ahí, ahí Familia Laura Pozo, parece que usted no ha venido de esa familia El Señor dijo a la pastora Que sus hermanas Esa familia no juegue conmigo Le voy a quitar algo más que ustedes aman Verdad que la mamá es valiosa Pero no lo digo que Dios va a quitar a su madre Dile a tus hermanas, dile Hermanas, ustedes eran las primeras Por favor, vamos a la iglesia Vamos a la iglesia, Dios va a empezar a juzgar a tu familia Aleluya, Aleluya, Aleluya Él está tratando con sus corazones Él está tratando con sus vidas Varones, sean liberados hoy Se han liberado de ese espíritu de adulterio Se ha liberado de ese espíritu en el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Ahí está el Señor Ahí está el Espíritu Santo tocándolos más Cambio para ti, cambio para ti Cambio un nuevo corazón Pídele un nuevo corazón Nuevo corazón, nuevo corazón Pídele un nuevo corazón, Espíritu Santo Necesito de ti Fuego en ti, fuego en ti Fuego de lo alto, fuego de lo alto Que no se apague el fuego, que no se apague el fuego Se enciende, se enciende el fuego Aquel que está revestido con el fuego No hay demonio que lo pare No hay demonio, no hay espíritu inmundo Que te detenga Salen esos espíritus Salen esos espíritus ahora Salen por la boca Salen por la boca Tienes que arrojarlo varón Tienes que vomitarlo Ahora sale ese espíritu Suéltate, suéltate, suéltate Te suelta en el nombre de Jesucristo Te suelta, te suelta Ahí está saliendo Está saliendo más Más, está saliendo Está saliendo la muerte Está saliendo el cáncer Está saliendo la enfermedad Está saliendo Sale más, sale más Ahí por atrás sale de usted Todo espíritu que lo aflige Todo espíritu del diablo que lo aflige Todo espíritu que lo aflige Todo espíritu que lo detiene Aleluya 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 Más Es el toque de Dios que los libera Es el toque de Él Es el toque de Él Oh Santo Fuerza y fortaleza Nueva fuerza Nueva fuerza para esta familia Nueva fuerza Aleluya Aleluya Cambio esta jovencita Declaro cambio Un nuevo corazón Que te sirva Que te ame Que te haga tu voluntad Bendito Dios de la gloria Aleluya Solo así Solo así Oh Santo Libre Ahí te está sanando Fuego en todo tu cuerpo Fuego Más Más Ese espíritu de destrucción Está saliendo de ti Está saliendo Que grite ahí Que salga en el nombre de Jesucristo Suéltalo Suéltala en el nombre de Jesucristo Suéltala en el nombre de Jesucristo Suéltala Abandona este cuerpo Abandona este cuerpo Abandona este cuerpo Ahí está saliendo Libre mujer Libre mujer Libre 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 Dile soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Libre De toda atadura De toda hechicería De toda brujería Libre Más Fuego Levanta tus manos Levanta tus manos Oh libre en el nombre de Jesucristo Libre en el nombre de Jesucristo Aleluya Se hizo la luz en ti Se hizo la luz Se hace la luz más Sal todo Sale todo Sale todo 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 ese espíritu de suicidio Ahora sale de ti Sale de ti Oh sale Más Libre 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 Dile gracias Dile gracias Levanta tus manos Ahora levanta tus manos Agradecele a Dios Dile gracias por hacerme libre Dile gracias Vine con fe Creyendo que tú me vas a liberar Aleluya Aleluya Permiso Él te restaura Él te restaura Esa decepción Que te está matando Perdona a tu mamá Se va esa decepción Se va esa decepción Honra a tu padre Honra a tu madre Honra a tu madre Honralos Honralos Y vas a ver Que Dios va Va a ser de ti Una joven Bendita Bendecida Aleluya Aleluya Se va la culpabilidad De ti Se va Se va Se va Eres libre En el nombre De Jesucristo Libre En el nombre De Jesucristo Sana tu corazón Levanta tu mano Cesa nada tu corazón Cesa nada tu corazón Abraza a tu mamita Abraza a tu mamita Mira mamita Te bendigo mamita Aleluya 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 Más Declaro calma Restauración En el nombre De Jesucristo Para este varón Se ha restaurado Sus venas En el nombre De Jesucristo Sus nervios Es restaurado Es restaurado Es restaurado Es sanado En el nombre De Jesucristo Dile gracias Como esta usted A ver Que es lo que Tenia usted Que es lo que Tenia usted Que es lo que Tenia usted Mi vientre Me dolía Te dolía tu vientre No podías Dormir en las noches Congregas A una iglesia Si No te congregas Ahí ya pues Ya empezó a salir Y en casa Vas a votar Más Te vas a recordar De donde viene De Puente Piedra Congregate A una iglesia Más cercana O si no Venga por aquí Amén Hoy día Dos te has entregado O antes Congregabas Una iglesia Amén Que Dios lo bendiga Y congregues a la casa Levanta su mano Dile gracias Padre Por liberarme Dile gracias Espíritu Santo Dile gracias Alábale con las palmas Al Rey Alábale con las palmas Al Rey Fuerte Fuerte las palmas Aleluya Aleluya Santo Dios Dios hace libre Al que le clama Con ese corazón Dispuesto Amén Con fervor Dios lo libera Dios lo sana Amén Que tremendo Al que prepara su corazón Dios lo sana Dios lo libera Que Dios lo bendiga Amén